hola niños y niñas es un gusto estar de nuevo verdad con ustedes a través de este medio esperando de que se encuentren muy bien en casita el día de hoy nos corresponde la clase de expresión artística y espero que este vídeo sea de mucha ayuda para ustedes en la realización de su actividad el día de hoy vamos a tener como tema la pintura abstracta ustedes dirán que es la pintura abstracta pues el día de hoy vamos a conocer sobre esta pintura quizás algunos de ustedes pues ya tienen la idea verdad sobre qué es una pintura abstracta si el día de hoy vamos a tomar el otro poquito más sobre la idea de la pintura abstracta entonces voy a presentar pantalla para que ustedes puedan observar verdad sobre este tema voy a iniciar entonces con la presentación del día bueno entonces tenemos como tema como les decía verdad la pintura abstracta si la pintura abstracta es una obra de arte sí y este ya que se puede convertir en una realidad autónoma que es autónoma sí es una actividad que se vuelve parte de la vida sí que se vuelve como parte de las tareas de las actividades que se realizan en la vida sí y también esto verdad se puede caracterizar o se puede ser parte del entorno social y cultural entonces esto verdad ya puede ser parte de la vida sin conexión a la naturaleza esto quiere decir que estas pinturas abstractas no tienen que ser precisamente parte de la naturaleza veamos acá tenemos unas pinturas abstractas si nosotros nos damos cuenta no están relacionados a una persona no están relacionados a algo que nos pueda identificar si no puede no vemos por ejemplo acá vemos círculos y trazos únicamente al igual que acá vemos algunos trazos únicamente pero veamos dice que esta pintura si no intenta representar algún hombre alguna casa algunas flores sino que simplemente si este va a querer representar si colores este va a querer representar colores entonces si nosotros nos damos cuenta a través de una pintura si nosotros vamos a expresar nuestros sentimientos si a través de esa pintura nosotros expresamos sentimientos emociones entonces la pintura abstracta no nos va o nosotros no vamos a representar emociones a través de ella sino que dice que acá nosotros lo que vamos a hacer es es combinar colores pero bueno este color le combina esto este color le combina esto a la par de esto verdad entonces acá también tenemos a otras pinturas abstractas si que si nosotros nos damos cuenta están combinadas en color si nos dice que esta pintura es aquella que se prescinde por completo de objeto y de la figura y el cuadro si se compone mediante combinación de líneas y colores si anteriormente nos habían dicho que únicamente vamos a tenerlo a través de colores pero también nos dice que también es una combinación de líneas si de líneas ya sean verticales horizontales en cualquier tipo de líneas si entonces esto es una combinación tanto de líneas y tanto de colores si nosotros nos damos cuenta acá tienen líneas verticales líneas horizontales si entonces tenemos todo tipo de líneas no tenemos la forma redonda que es una una rana no está verdaderamente en la forma sino que acá estos están utilizando líneas círculos puntos si entonces en la pintura abstracta nosotros podemos utilizar líneas círculos cuadrados puntos si y esto nos va a ayudar a representar una emoción si un objeto una figura que nosotros queramos veamos acá si tenemos otra pintura en donde nos está dando diferentes combinaciones de colores y así también están utilizando líneas puntos cuadrados de todo tipo si entonces esto es la pintura abstracta veamos acá tenemos algunas pintura abstractas que nos puede servir a nosotros si por ejemplo tenemos un árbol este árbol está con círculos llenos las hojas son como círculos si tenemos acá una línea curva y tenemos otra que es un tren vean acá está utilizando colores si muchos colores están combinamos están combinando colores están combinando líneas cualquier figura verdad y por último también tenemos círculos círculos que estos verdad tienen una combinación de colores si entonces de esto se trata la pintura abstracta bueno espero que esto les haya servido de gran ayuda a ustedes y así mismo verdad poder realizar la actividad que deben hacer así entonces si nos damos cuenta bueno en la guía que nosotros tenemos nos está indicando que debemos de realizar lo que es una pintura abstracta entonces como vamos a hacer esa pintura abstracta vamos a tener una hojita una hojita 120 gramos 120 gramos para poder realizar esta pintura si ustedes deben de utilizar pinceles 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 deben de utilizar témpera para poder realizar esta pintura abstracta pueden combinar colores pueden combinar líneas si pueden hacer cuadros círculos alguna figura utilizando líneas utilizando círculos si porque recordemos que esta pintura es una combinación de figuras y de colores entonces tienen que combinarlo muy bien para que su pintura les salga muy bien entonces si tienen alguna duda ustedes me pueden preguntar y yo estaré al pendiente de ustedes en la plataforma les estaré dejando la guía de cómo poder realizar y algunos ejemplos que ustedes pueden tomar si quieren verdad para poder realizar la actividad muy bien niños espero que se la pasen muy bien y que hayan verdad avanzado con cada una de sus tareas y que las clases anteriores hayan salido con éxito bendiciones